Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Os traigo hoy un vídeo de construcción un poquito especial, ya que como muchos sabréis, el día 4 fue el aniversario de los Sims. Así que hoy tenemos organizado un día especial con muchísimo contenido para celebrar. Sabéis que lo que yo más uso de todos los juegos de la saga es el modo construir. Así que se me ocurrió hablaros un poquito sobre algunas cosas que yo destacaría de los Sims 2, los Sims 3 y los Sims 4. De fondo estaréis viendo cómo construyo una casa en los Sims 2 y luego intento hacerla un poco o lo más parecida posible en los Sims 3 y en los Sims 4. Lo he hecho de esta forma porque creo que era la mejor opción para yo poder, digamos, comparar de una manera más sencilla. Porque las diferencias son enormes entre los tres juegos, sobre todo de los Sims 2 a los Sims 4. Y no hablo de todos los cambios que hay porque estaríamos bastante tiempo aquí y no terminaríamos nunca. Así que creo que esta era la forma más sencilla en la que poder comentar algunas cosas sobre los modos construir de los tres juegos. Y destacaros cuál es mi favorita o qué es lo que me gusta más de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar con los Sims 2. Lo primero que voy a destacar es algo que veréis muchísimo mejor al final cuando veáis el resultado. Ya que se trata de lo bonito que se ve en los estereadores poniendo muy poca cosa y sí que sea demasiado elaborado. Creo que la iluminación en este juego tiene un papel crucial y la verdad que los Sims 2 se notan muchísimo que está muy bien hecho. Vais a apreciar que sobre todo las plantas y las flores se ven con unos colores muy muy vivos y que una pared blanca es una pared de color blanco. Yo creo que esto sobre todo me vais a comprender más que nada los constructores. Creando esta casa me he dado cuenta de lo complicado que podría ser construir o más bien que puede ser construir en los Sims 2. Sobre todo ahora que tenemos con que compararlo. Seguramente antes no nos parecía tan complicado porque era pues digamos el juego que teníamos para construir. Pero ya os digo que la diferencia que hay entre ellos y los Sims 4 es enorme. Las paredes por ejemplo no son nada sencillas de cambiar o modificar como podemos hacer ahora si nos equivocamos o si queremos cambiar algo en específico. Y la verdad que quizás puede molestar un poco. Otra de las cosas que destaco mucho de ellos es los bonitos que se ven los objetos y los bonitos que son en sí. O sea los elaborados que están creo que están muy muy bien hechos. Y la personalización que nos permitía hacerles pese a que no teníamos una rueda de color. Podíamos crear una combinación de varios colores de un solo objeto. Creo que eso estaba genial porque aunque nos limitaba porque ya venían fijados los colores y los estilos que podíamos utilizar. Podíamos crear distintas combinaciones que hacían el juego o hacían digamos una decoración un poquito más variada cada vez que entrábamos a construir. Hay una cosa que me estaba acordando mientras creaba la casa. Y es que yo los cintos antes le llamaba y creo que le seguiré llamando el juego de los trucos porque necesitábamos trucos para hacer cosas que hoy en día son bastante sencillas. Que a lo mejor simplemente con pulsar la tecla alt ya nos sirve o cosas que simplemente moviendo con el ratón ya podemos hacer. Como es por ejemplo el poder colocar un objeto en diagonal. Si queremos hacer eso tenemos que meter un truco porque el juego de base no nos deja hacerlo. Y tampoco nos deja saltarnos tanto lo que sería la malla o la guía del juego a la hora de poner un objeto. Hay un montón de herramientas aquí que yo no uso como pueden ser las del terreno ya que siempre he sido nefasta con ellas. Entonces tampoco quería complicar demasiado esto para que el vídeo no se hiciera muy muy largo. Pero recuerdo que las herramientas del terreno tanto en los Sims 2 como en los Sims 3 no tenía tantas opciones como las que tenemos hoy en día en los Sims 4. Así que ahí hay una variación bastante grande digamos entre los tres juegos. Los tejados siempre se me han dado fatal. Creo que los que me conocéis o los que habéis visto construcciones mías siempre que hago alguno me estoy quejando de ello porque la verdad a mí me cuestan mucho. Y me he dado cuenta que en los Sims 2 y los Sims 3 eran incluso todavía más complicados. Ahora lo que sí destaco de los Sims 2 en ese aspecto es que la forma de elegir el ángulo era muy sencilla. Marcabas tú el ángulo en la barrita que te indicaba el tamaño que querías que tuviera y haciendo clic en el tejado ya se acomodaba solo. Y eso creo que era genial para poder colocar el mismo ángulo a todos los tejados. Que ahora no es que sea complicado pero creo que a veces nos cuesta un poquito digamos igualar el tamaño de los tejados al hacerlo de una forma más manual de la que nos permitían hacer en los Sims 2. Ahora vamos a pasar a los Sims 3. Aquí ya podemos manejar las paredes digamos un poquito mejor si queremos cambiarla. La herramienta de terreno ya os dije que no hay tanta diferencia creo yo entre los Sims 2 y los Sims 3. Pero si es cierto que los Sims 3 si mezclabas las herramientas del terreno con algunos trucos como el que estáis poniendo en pantalla ¿vale? Porque ahora mismo no me acuerdo del nombre así que os lo pondré en la pantalla. Te permitía crear cosas muy muy chulas sobre todo si tenías paciencia ¿vale? Porque necesitabas mucha paciencia para hacer algunas cosas en este juego. Aunque lo que más voy a destacar aquí y creo que está bastante claro es la herramienta de crear un estilo ¿vale? Para mí esto siempre ha sido un salvavidas a la hora de decorar. Porque es una opción que siempre me pareció increíble y me gustó bastante. Porque es que puedes elegir los colores y el estilo de todo lo que pongas pese a que ya vengan digamos prefijados los colores que los Sims 4 a la hora de crear el juego pues les ha dado. O sea es increíble porque encima te ayuda muchísimo a combinar objetos que a lo mejor a priori no tienen absolutamente nada que ver. Pero cambiándoles el color y el estilo pueden llegar a combinar súper 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 bien. Además de que esto también te permite si tienes pocas expansiones o pocos packs que las construcciones o las decoraciones no se vean tan parecidas entre unas y otras. Porque ya o sea es que podéis poner prácticamente cualquier color y te da una variedad enorme. Aquí al menos yo puedo mover los objetos de una forma diagonal y sobre todo saltarnos las cuadrículas del juego de una forma muchísimo las mallas. Bueno la cuadra. Aquí ya sabéis que aquí ya se pueden mover los objetos de forma diagonal ¿vale? Y no necesitamos meter tanto truco a la hora de poner los objetos como queramos. Algo de lo que me di cuenta mientras construía y no sé si es cosa mía pero me daba la sensación que los objetos de los Sims 3 parecían tener como un tamaño más grande que en los Sims 2. Lo digo porque obviamente las casas son las mismas y no queda exactamente exactamente el mismo espacio entre todas las zonas en ambos juegos. Así que me dio esa sensación pero de todas formas la verdad es que teníamos una variedad bastante buena de algunos objetos y aunque yo no soy muy fan de la estética de los Sims 3 creo que muchos de esos objetos eran muy muy bonitos. Y bueno está claro creo yo que los Sims 4 es el juego más fácil el que más sencillo nos lo pone para construir además de que es muy intuitivo es muy sencillo modificar prácticamente cualquier todo lo que vamos haciendo. Los tejados por ejemplo son muchísimos más editables de los que son en los Sims 2 y en los Sims 3 aunque os digo que yo por lo menos sigo siendo nula a usarlos o sea yo creo que esto ya es algo propio mío que da igual lo que también que me van a seguir costando un montón ponerlos como yo quiero. La estética de los objetos vale muy bonita creo que es muy bonita igual que los propios Sims 3 creo que la mejora que hubo aquí fue brutal y la verdad que es algo que me gusta mucho que hicieran. El que nos metieran la opción de poder modificar los tamaños de los objetos yo creo que a los que nos gusta decorar nos hace la vida muchísimo más sencilla sobre todo con las alfombras. Porque o bien hay muchas que son muy chiquititas o bien son muy grandes y son bonitas lo que pasa que claro no te caben en todas las zonas de todos los tamaños de habitación así que este truco nos permite modificarlo y poder utilizarlas prácticamente en cualquier sitio donde queramos. La edición de las escaleras creo que son una fantasía la cantidad de tamaños que hay en los semimuros es genial lo fácil que es modificar cimientos aquí además de que podíamos modificar podemos modificar perfectamente su altura y sobre todo el poder darle a las paredes tres alturas distintas. Yo creo que eso está muy bien luego en cuanto a las herramientas del terreno obviamente nos dan como dije antes muchísimas más opciones que en las anteriores y creo que es más sencilla de usar aunque creo que yo no soy muy buena empleándolo por eso no decidí colocar absolutamente nada aquí. Como os dije al principio podríamos comentar muchísimas diferencias entre los tres modos de construcción que hay. Pero creo que podríamos estar aquí hablando muchísimo muchísimo tiempo porque de verdad que los cambios algunos puede que no se noten así a priori pero ya os digo que si probáis a hacer algo como lo que he hecho yo en el vídeo de intentar construir una misma cosa en los tres juegos os va a explotar la cabeza porque de verdad que la diferencia es abismal. Aunque yo creo que donde más os daréis cuenta si probáis a hacer esto es en el tiempo que os llevará a hacer la misma casa. Yo elegí una casa simple porque sabía que si hacía algo muchísimo más elaborado me iba a costar muchísimo y iba a estar bastante tiempo y sinceramente pues no puedo no lo tengo. Así que decidí irme a lo simple y se nota mucho la diferencia de tiempo. Obviamente la que más me costó o la que más tiempo me llevo fueron los Sims 2. Pese a que quizás a la hora de decorar por ejemplo pueda costar menos porque no tiene quizás tanta cantidad de objetos para algunas zonas de las casas. Pero de verdad que me costó muchísimo coger una velocidad a la hora de construir ahí. En cambio en los Sims 4 tardé muy poco, muy muy poco. Y creo que eso también se debe a lo que os digo, o sea es muy fácil construir en los Sims 4. Así que yo creo que el cambio que ha habido en el modo construir, que obviamente como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero el cambio en términos generales ha sido muy bueno. Han aportado ideas muy buenas que nos ayudan un montón y que creo que a todos nos salva bastante, sobre todo a los que somos más ácidos a construir. Y la verdad que es algo que agradezco mucho, pero mucho. Lo que vais a ver ahora van a ser las fotos del resultado final en los tres juegos. Creo que ha costado un poco conseguir que se parezcan, sobre todo en los Sims 4. Los Sims 3 han sido un poquito más sencillas, básicamente por la herramienta de crear un estilo. Que eso, como os dije, salva vidas y creo que aquí se ha notado bastante. De todas formas, espero que comentéis abajo qué opináis. Y bueno, pese a las dificultades, pero al menos haber conseguido un parecido un poquito decente. Abajo en la cajita de información vas a tener los links de todos los que participan el día de hoy. De todas formas, yo os aconsejo que estéis atentos a Twitter, ¿vale? Para que no os perdáis absolutamente nada porque vamos a estar por allí compartiendo todo. Y nada más chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!